Amigos de Sintonía, continuamos en esta Expo Proyectos de la Universidad Tecnológica de Tabasco y nos encontramos con nuestros alumnos Néstor Reyes López Ángel de Jesús Cruz Bautista Edgar de los Santos Bautista Y bueno, ¿ustedes de qué carrera son y de qué grupo? ¿Quién me dice yo? Somos de mantenimiento área industrial, somos de primer cuatrimestre Bueno, nuestro proyecto se llama APRA Este es un sistema de alarma que funciona después del robo Por ejemplo, haciendo una llamada Todo esto va incluido en el vehículo Haciendo una llamada que queda aquí, por ejemplo, un chip instalado Se activa el módulo y desactiva lo que es la corriente al vehículo Quedándose sin corriente, ya sea a la bobina, a la gasolina o lo que sea directo a la computadora Ok, entonces ya ustedes pueden instalar este módulo, digamos, dentro del vehículo Y se lo llevan, pero ya no se lo pueden llevar, ¿o cómo está? Con una simple llamada ya corta lo que es el sistema de corriente en el carro Y ya con eso ya el ratero ya no tendrá acceso al carro para moverlo Ay, qué interesante Y bueno, ¿recomendarían su carrera? Sí, sí, sí lo recomendaríamos Más que nada este proyecto está basado en la inseguridad que nos ha tratado a través Y se hizo porque hay alarmas que están un poco costosas Y este tiene un costo menor a las alarmas originales Pues muchísimas gracias y mucho éxito Este es el proyecto APRA del primero Avespertino de mantenimiento área industrial Continuamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!